Buenas tardes, yo soy Joni Carmona, hoy es lunes 29 de mayo, son las 7 con 6 y estamos en un lunes especial de Rumbo a Cannes y les vamos a presentar el ramillete de mentes jóvenes creativas que participaron y ganaron en esta primera etapa de John Lyons México rumbo a Cannes Lions 2023. Entonces, me gustaría porfa que las duplas se vayan presentando, entonces a ver, pues miren, la primera dupla que tenemos que a simple vista se ve que son una dupla es Carolina y Juanita, a ver cuéntenos un poco de dónde son chicas, cuéntenos. Hola, hola a todos, nosotras somos Juanita y Carolina, ambas somos colombianas, como se pueden dar cuenta por el acento, yo trabajo en Newland Low y yo estoy en BBDO y somos la dupla ganadora de Marketers. Ok, perfecto. A ver, otras dos chavas que están en el mismo espacio, es Olimpia y yo así. Igual. Ok, cuéntenos un poco, ¿ustedes dónde están? Nosotros estamos en Draftline, una agencia interna en Avinber y somos la dupla que ganó oro en Midian. Perfecto. Además yo me veo ahí, o sea, de por sí ya me estoy viendo aquí y no puedo de estarme viendo todo el rato y ahora ya atrás, Dios santo. Bueno, ok, a ver, aquí al ladito está Fink, cuéntanos dónde está tu dupla o cómo está la cosa. Este, yo soy Fink, mi dupla es Jaime Payares, por ahí anda el Payares. Este, y nada, yo le freelanceo, yo vivo en Berlín y le freelanceo a Thanks Agency. Y yo soy director creativo asociado en Thanks Agency, soy Copi y vivo en Ciudad de México. Qué fuerte esto de freelancear a distancia con ocho o nueve horas de distancia además, o sea, más bien de diferencia más que de distancia, pero ok, ahorita nos contarán cómo resolvieron ese tema. A ver, Ajax Mondragón, cuéntanos tú. Hola, hola, yo soy Ajax, junto con mi dupla Eli, somos de Ogilvy México, yo soy Content y ella es diseñadora. Eli, yo soy Eli, soy arte y justo en Ogilvy. Ganamos PR. Muy bien, a ver, es que me siento como en adivina quién, así estoy ya bajando caritas. A ver, Iván, Iván, cuéntanos tú. ¿Qué onda, cómo están? Yo soy Iván, también somos de Draftline, ahí junto con Oli y Lupita. Mi dupla es Diego, que está por acá. Hola, hola a todos. Nosotros ganamos la categoría de digital. Perfecto. Y a ver, tú, 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 tú. Ah, pues no, ya, ahora sí que ya está. Y tenemos a Giovanni Rosso. Él es parte de Jujume México. Él es Head of Art, pero, pues, en realidad va a fungir en este momento como coach de los Young Lions. Entonces, cuéntanos un poquito, Giovanni. Johnny, muchas gracias. Un gusto a todos y todas, ya nos iremos conociendo y viendo un poco más por ahí. La idea es que este año, bueno, desde que ganó la mesa directiva de Humberto Polar y Samantha, están buscando como que el posicionamiento de México sea una potencia creativa, ¿no? Y dicho esto, es la razón por la que Humberto me busca para que yo sea como el, yo estuve detrás de la organización de Young Lions este año apoyando desde los briefs, los sponsors, algunos de los sponsors y demás, como todo lo que hay detrás de la organización de Young Lions, y, por supuesto, con toda la mesa directiva y con Víctor, el PM del Círculo. Y ahora, digamos que el compromiso que tiene el Círculo este año es precisamente acompañar a los ganadores de oro en esta primera instancia por la urgencia, digamos, que hay dado que el Festival de Cannes ya es en 15 días, más o menos. Entonces, yo creo que queremos que México este año pise fuerte en Cannes, ¿no? Y dicho esto, estamos armando un coaching creativo, voy a empezar por acá a compartir mi pantalla para contarles de qué va, en el que hemos preparado, la verdad, con mucho cariño, la verdad, pero también como con mucho propósito para que alguno de ustedes, ojalá más de uno de ustedes, pueda ganar en Cannes. ¿Yo por qué estoy acá? Si lo preguntarán. Yo estoy acá, no solamente porque Humberto Polar me haya llamado, sino porque en 2018 yo participé en Young Lions Design en Cannes, terminé siendo ganador del oro allá. Entonces, digamos que tengo muchos aprendizajes por compartirles. Ya nos vamos a citar la próxima semana para precisamente esto. Y estamos convocando a varias personas también. Convoqué, gracias a Víctor, también para ver esto. Entonces, este coaching creativo, en lo personal a mí me inspiró a hacerlo porque es como lo que a mí me hubiera gustado saber antes de competir. Yo vengo compitiendo, la verdad, desde 2011 en Colombia. Yo ya llevo viviendo en México cuatro años, un poco más. En México gané dos Young Lions en el mismo año digital y print. Y ahorita, digamos que queremos buscar eso, que México sea una potencia creativa. ¿De qué se trata el coaching? Son seis duplas, son ustedes. Creo que ahorita hace falta nada más print. Ya luego les haremos update a ellos. Son seis sesiones, seis coaches, son 60 minutos. Es una sesión por cada uno de esos coaches de 10 minutos con un mismo objetivo. Este México de potencia creativa significa rodearse con los mejores para ser el mejor. Entonces, por eso digamos que yo los quiero estar guiando. Yo fui el mejor en 2018. Ahorita intento seguirlo haciendo también todavía. Y buscamos a varios coaches que les pueden dar muy buenos tips a todos y a todas. Entonces, el objetivo de nosotros como mesa directiva es que México se convierta en una potencia creativa. Y qué mejor que con los Young Lions, ¿no? ¿Cuáles son los coaches? Está Claudio Ureta, quien fue plata en Cannes de Young Lions Media en el 2018. Víctor Alvarado fue el primer oro en Young Lions Film y en Young Lions Global de México en el 2009. Ángel Rodríguez, quien fue, creo que lo conocen más como Cheche, fue oro en Print Global en 2015. Gerardo Saavedra fue oro global en Young Lions Film y quiero ser muy incisivo en global porque una cosa es ganar en el país, otra cosa es ganar allá, ¿no? Y creo que es muy importante que reciban estos consejos de todos ellos. Está Rodrigo El Oso, quien fue plata en film en el Young Lions Global de Cannes 2016. Y Alonso Tapia, quien creo que duplió con Cheche. Yo igual, pues como llevo cuatro años, todavía no me sé bien cómo era la historia de Young Lions acá en México, pero nada, me tomé la molestia de investigar muy bien y con ellos logramos agendarnos para hacer esta sesión. Bueno, acá hay un reto, me daba cuenta que todos los ganadores de Young Lions en el histórico de Cannes que han representado a México, solamente ha sido una dupla de mujeres, ellas fueron bronze en 2018, según si mi memoria no me falla. Ahora yo las busqué, pero ellas ahora no están en México, según yo eran españolas, entonces ahorita ellas están como en otros lados, pero justo ahorita como que hay una gran oportunidad de una dupla mixta o una dupla de mujeres, dado que todos han sido hombres, pero eso no quita la representatividad de México ante Cannes, ¿no? ¿Quiénes son los equipos para ser coachados? Por supuesto, pues son ustedes, son seis, el cual esto va a estar muy divertido, va a ser una sesión de verdad. Creo que como mesa directiva queremos volver a que ir a Cannes se convierta más allá en un viaje, de ir a Europa, ir a tomar Rosé, ir a pasarla rico, es que se convierta en realidad en algo muy atractivo para que tu carrera cambie por completo. Entonces creo que eso es muy importante de lo que queremos lograr. La agenda, digamos que esto puede estarse cambiando, la idea es tener un meet and greet entre todos, conocernos entre las duplas, los coaches y demás, una breve intro que va por mi lado, vamos a ver un show real rapidísimo de las piezas con las que ustedes ganaron y luego empezaremos, tendremos nuestra sesión de coaching de las seis mesas con cada uno de los coaches y las duplas irán pasando cada diez minutos a recibir su sesión de coaching. Creo que esto es algo que hemos preparado con el Círculo desde la perspectiva de querer empujar a que México se vaya muy preparado, ya que por primera vez van seis duplas. Eso está muy bien, la verdad. Y nada, la cita es la próxima semana, el 6 de junio a las 7 de la noche en la Universidad de la Comunicación, que gracias a ellos tenemos el lugar en donde vamos a poder hacer esto y han apoyado al Círculo desde siempre, ¿no? Y el goal va a ser básicamente ese, una medalla, no importa si es bronce, no importa si es plata, ojalá si es oro. Y si no pasa nada, creo que la experiencia es gigante, creo que más de uno de ustedes, más de una de ustedes es menor, menor de 30 y todavía puede seguir participando, ¿no? Entonces, de repente esto es empezar a crear a esa nueva generación de creativos y de creativas que, si bien de repente no le pega este año, puede hacer el otro año, ¿no? La idea es eso, empujar y crear industria. Entonces, básicamente, esa es la invitación que tenemos para todos los Young Lions la próxima semana, los ganadores. Y para los bronces, platas y finalistas post-canes, queremos hacer una sesión de feedback de sus trabajos, porque creemos que es necesario que te digan por qué no ganas, es necesario saber qué te faltó, es necesario saber por qué sí ganó la que ganó y demás. Entonces, es una sesión que estaremos organizando post-canes, es decir, yo creo que en la primera semana de julio, segunda de julio, la estaremos haciendo para los demás ganadores y finalistas. Los que de pronto no entraron ni a finalistas se preguntarán, ¿pero por qué a nosotros no? Logísticamente es complicado, logra ser muy complicado y por lo menos para este año queremos empujar que sea mínimo finalistas, bronces y plata y ver si para el próximo año como mesa podemos hacer una sesión gigante, son más de 500 trabajos, entonces se entenderán un poco el tema logístico que puede ser esto, pero sí lo tenemos de este lado de la mesa, como que sí escuchamos a los, los escuchamos a todos, ¿no? Entonces, nada, esta sesión tiene su objetivo de empujarlos, inspirarlos, inspirarlas a que lo posible, a darles esos tips para que lleguen lo mejor preparados y preparadas para la competencia, que en Cannes por, después de la, después, desde dos mil veinte diecinueve, va a volver a ser presencial la competencia, ¿no? El año pasado fue, fue digital, fue online, más bien, y esta vez, otra vez vuelven los cubículos donde la bandera de México va a estar en alguno de esos booths, el cual genera más presión porque tienes al lado a los países, a los mejores de cada país al lado, lo digo ya por experiencia que a mí me pasó eso, y nada, esta sesión va a estar muy, muy, muy rica, digamos que para Fink, que no estás en México con tu dupla, creo que vamos a filtrarnos y ayudarnos a que, a que, a que se apoyen, ¿no? Igual, del círculo, yo estaré en Cannes igualmente, acompañándolos en el brief, acompañándolos en el delivery por cualquier ayuda y cosa que pueda, y pregunta, ¿no? que ustedes puedan necesitar, yo estaré ahí al lado, al borde del cañón, porque creo que es importante estarlo, porque uno tiene muchas preguntas, y más cuando va, va, cuando va la primera vez, entonces, nada, es eso, y ahí nos vemos la próxima semana, yo por acá me quedaré, me seguiré quedando en la sesión, nada más para conocerlos, conocerlas, y cualquier duda, y ya luego las charlamos, ahora creo que el spot es de ustedes para que charlen con Johnny, y nada, de eso se trata, Johnny, esta convocatoria. Muchas gracias, y fíjate que me inspiraste un poco a seguirme, como decimos en México, de hilo de media, porque, pues digo, ya que estamos en algún punto apuntalando y acompañando a nuestras jóvenes duplas, no me lo pidieron, pero aquí estoy, porque yo he ido tres veces, he estado entrevistando a los ganadores, he estado empapándome de muchas cosas, y se los voy a decir como se lo diría a mis alumnos de la Universidad de la Comunicación, no voy a endulzar esto, y hay ciertas realidades de Khan que desafortunadamente siento que en nuestra industria mexicana no ha sabido todavía combinar, y sobre todo en el ámbito de los Young Lions, miren, la mayoría de las categorías siempre en Young Lions son categorías sociales, son categorías bien fuertes, que, por ejemplo, hace un año o dos, fue violencia contra las mujeres, y nunca se me va a olvidar, no voy a decir nombres, pero si le buscan ahí están, fue una dupla de dos chavos, y entregaron una pieza tan jajá, sin sentido, sin entender la problemática, pero a ellos les parecía muy divertido, y yo siento que hay cierta idea autocomprada de la industria publicitaria mexicana, en donde, güey, somos muy cagados, y este insight, que fue un chiste local, va a romperla, y no sé qué tanto este autoconcepto de somos muy cagaditos los mexicanos, funciona, uno, en CAN, donde las causas sociales reales son las que importan, y dos, en una categoría de jóvenes que es crucial en ese sentido, mi consejo es, dejen de hacerse los chistositos, y tomen nota del brief que les dan, y si es un tema que no les atraviesa, entonces, a ver si les da un chance de internet, o escribirle a alguien, pero háganse de información real, total de la audiencia, que atraviesa por esa problemática, si en el caso de una dupla de dos chavos, tiene una problemática de mujeres, no intenten pensar, según ustedes, qué es lo que creen que debería de suceder, escríbanle a dos amigas feministas que tengan seguramente, y díganle, oye, ¿cómo ves esto? tú, 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 porque si no, nos vamos a quedar como la mayoría de las veces, ay, pues, qué padre que fueron, pero, en serio, en serio, porque yo estando allá, hago muchos corajes, porque la mayoría de las veces, creemos que somos muy divertidos, claro, porque hemos crecido, en que el mexicano es pícaro, y hay esa picardía, y jajaja, jijiji, pero si estamos haciendo una campaña de WW, la del pandita, creo que es WWF, no necesariamente, al curado de Cannes, le parecen divertidas las cosas, ahora, recuerden que los chistes, locales mexicanos, no se traducen tan fácilmente, y, el jueceo de John Lyons, no tiene tan, a precisión, lo que sí pasa con los demás, que van todos nuestros jurados mexicanos, y en cada categoría, sí están abogando, por explicar, el contenido de un chiste, que quizá el juez coreano no entiende, pero si hay jueces que están de, oye, no, miren, es que este es un chiste, jajaja, jijiki, y ahí depende mucho del jurado mexicano, el ir explicando, la realidad mexicana, retratada en la publicidad, aquí no, aquí todo es, al día, tienen 48 horas, o 24 horas, se juecea, y punto, entonces, traten de ser, lo más, internacionales, y lo más, apegados, a resolver la problemática, que les están dando, ese es mi consejo, porque yo he visto, grandes duplas caer, porque creen, que son muy divertidos, y muy jajá, y le ponen poco sentido, y poca conciencia, a los temas cruciales, que siempre, usualmente, se ponen en categorías de online, pero bueno, dado esto, cuéntenos, por favor, las piezas que, ganaron, si las tienen ahí a la mano, por favor, preséntonelas, cuéntenos un poquito, cómo fue el, el desarrollo, y, cómo se sienten, psicológicamente, para ir, y darlo todo, por quién empezamos, quién tiene la pieza ahí, muy a la mano, podemos empezar, nosotras, que no era un PDF, entonces, es para empezar, con lo tenso, de primera vez, con lo largo, venga, o sea, no vamos a usar el PDF, solo les vamos como, a recibir, nos cuentan, ok, está bien, no pasa nada, venga, pues digo, para no hacerlo tan largo, porque yo sé que todos, tienen como board, o videos, o lo que sea, nada, mientras, mientras les comparto la pantalla, les contamos, un poquito el brief, si nosotros, en marketers, pues digamos, que era un brief, de mercadeo, full, era enfocado, el patrocinador, era Corona, rifada, y, Miquelop, ultra, Seltzer, que al final, pues son, de la categoría, hard Seltzer, si lo que buscaban, era un poco, cómo entender uno, en el caso de Corona, pues cómo podía realmente, generar más ventas, ver oportunidades, para generar más ventas, en una categoría, que ha estado estancada, ese fue el brief, que nosotros decidimos trabajar, el de Corona rifada, y, lo que, lo que les queremos contar, es un poquito, cómo fue la idea de campaña, para que vean, ahí, a dónde fue que nosotros, encontramos esa oportunidad, no nos deja compartir pantalla, o no sé si ya, un segundo, ah, ya, listo, entonces, con esto que les decía Juanita, digamos que, muy resumido, lo que nosotros pensábamos, para, como volver a reactivar, la categoría, era, eh, meternos en un nuevo momento, de consumo, porque esto iba a aumentar, la frecuencia de compra, entonces, lo que decíamos acá, es como, utilizar los códigos, de comunicación del agua, y los refrescos, para posicionar a Corona rifada, como un acompañante ideal, para las comidas, y esto simplemente, porque pensamos, como tal vez, uno no se tome, muchas rifadas, y uno va de antro, o va de fiesta, o lo que sea, pero tal vez, en la comida, si puede aumentar, como la frecuencia de compra, si, si me lo, no sé, si acompaño una hamburguesa, con una rifada, o una pizza, o un hot dog, o lo que sea, entonces, digamos que eso, a nivel negocio, era, meternos en un nuevo momento, de consumo, que eran las comidas, y a nivel visual, lo que pensamos, era, usando íconos, y elementos alusivos, al momento de consumo, que es la Corona rifada, ya con ejemplo, como con papas, con hamburguesa, o con otro tipo de comida, y a nivel comercial, estableciendo alianzas, con establecimientos, y delivery, para facilitar la elección, de Corona rifada, como acompañante, entonces, esto digamos, de manera general, pero teníamos otras ideas, en puntos de venta, que precisamente, conectaban a Corona rifada, como un acompañante ideal, para las comidas, un ejemplo, era que teníamos alianzas, con restaurantes, teníamos alianzas, con delivery, la presentación, de Corona de Agua rifada, que es de botella de vidrio, en la corcholata, poder incluir, como promociones, con comida, digamos en el Oxxo, entonces un hot dog, con una Corona rifada, y así como diferentes, tácticas, que todo estaba construyendo, la estrategia de meternos, en este nuevo momento, de consumo, que era comidas, y de esa manera, digamos que teníamos, como sustentar, que estamos solucionando, un problema de negocio, pero también tenía, todo el potencial, de ser una gran estrategia, de comunicación, y una campaña, muy interesante, también a nivel creativo. Algo que nos ayudó, muchísimo también, con el objetivo de mercado, era poder entender, realmente, si nosotros, como rifada, entrábamos a la categoría, de acompañamiento de alimentos, pues cuál iba a ser, un porcentaje, de ese share, que nosotros podíamos apuntar, cuál era el costo actual, que tenía ese share, qué porcentaje, del peso, tenía comidas, para uno, para una compañía, de refrescos, que encontramos, que era casi un 80%, y ahí es donde, esto también, se volvía interesante, en términos de, de ventas, de negocio, de mercado, y no solamente, como de campaña, sino de, involucrarnos, también, llegar a proyectar, pues cuánto, podíamos vender, gracias a este, a este involucramiento, de volvernos, ese acompañante, de las comidas, y ya, y eso fue, pues como lo que nos, nos rifamos, en 24 horas, para Corona, y que, y que pues, estuvo bien interesante, poder llegar a pensar, cómo capitalizar, este nuevo territorio. Eso fue, pueden seguir, o no sé si hay preguntas, cómo es la dinámica, pero no. Está, está padrísimo, si quieren, pueden salir, de compartir pantalla, perfecto, la verdad, es que, está increíble, porque pues ya nos ponen, en contexto de, qué es lo que hicieron, y bueno, porque ganaron, ahora sí que, felicidades. A ver, al ladito de ustedes, al menos en donde yo tengo, está Jaime, Jaime, tú tienes la pieza, o tiene, la otra parte. bueno, quedamos de que Fink, la proyecta en lo que yo, venga, entonces que la proyecta, la explica en los dos, cuéntenos. Bueno, nosotros ganamos oro, en la, en la categoría de film, fue el brief para Aeroméxico, y este, pues, estamos seguros que, que fue algo que, los dos estábamos muy, muy en línea, nos gusta mucho, nos gustaría que se hiciera realidad, con Aeroméxico, obviamente con, con su versión más, más de clientes, ¿no? Esta es la festivalera, pero, pues, te las compartimos, y ahorita les platicamos un poco, detrás de esas ocho horas de diferencia, y más cosas que pasaron, ¿cómo estuvo? Los briefs para nosotros. Me avisan, si ya lo ven, creo que, ya, vas a actuar, si es el audio, si si entra el audio. Me dicen. Pero, creo que el audio no está, si quieres, sale compartir pantalla, hay una opción, antes de compartir pantalla, que es, a ver, ¿dónde? A ver, no, es que mira, hay que dejar de compartir pantalla, y entonces, antes, o sea, hay una como antesala, en esa antesala, aplicas ahí, un cuadrito que dice, compartir audio de computadora. Listo. Y entonces, ahí. Eh... Ahí está, ¿no? Sí. 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 la pregunta del millón es ¿sólo había música de fondo o había alguna voz que estaba narrando? no, solo música es que se oía muy bajito o ya era un efecto Mandela en mi cerebro porque no supe si o sea como que yo le puse ahí como música pero que bonito está cuéntanos un poquito ahora del desarrollo ¿quieres empezar Fink? pues sí, o sea la neta es que creo que todo este pensamiento salió de pues nada de una realidad como muy muy oscura ¿sabes? de decir pues güey creo que a lo mejor para el planeta pues sí sería que nosotros nos fuéramos ¿no? o sea realmente nosotros somos quienes necesitamos al planeta y si nosotros lo abandonáramos en un futuro pues creo que solito podría recuperarse y ahí creo que a partir de eso pues nada más nos encargamos como de pero ahora como lo llevamos al positivo y a y a y a como comunicarlo de una manera pues sí más feliz y y mucho mejor y más puntual y con con una verdad muy cierta que pues al final era esa o sea el planeta recupera muchas cosas pues ya estando estando solitos sin humanos sí y también quizás algo que nos gustaba mucho era ahorita que lo mencionabas tú Johnny es pues que se sintiera global ¿no? o sea si esto al final lo pasas a inglés y lo ves en cualquier otro país es algo que es un fenómeno que se da en cualquier parte del mundo ¿no? entonces eso sumado a un poco el look and feel que maneja la la categoría ¿no? de viajes ¿no? lo que hablaban de mantener mantener y promover esa esa postura de marca como legacy ¿no? auténtica viajera como que vimos que la era una manera muy linda de mostrar todo eso hasta se antoja ir a esos lugares ¿no? aunque estén abandonados y uno no puede entrar sin duda incluso había muchos lugares más pero no había pietaje como así en alta resolución no había que robarlo de otro lugar y obviamente no quisimos pero pues hay una cantidad inmensa de lugares abandonados que el planeta recuperó solo y por eso era la invitación el bris de decir pues si el planeta ya se recupera solo imagínate lo que logramos juntos ¿no? promoviendo esta campaña donde pues Aeroméxico quiere que juntos o sea tanto Aeroméxico como el este el el pasajero aporten al planeta compensando la huella de carbón que genera la industria de aviación ¿no? Perfecto muchísimas gracias a ver vamos con Ajax cuéntanos tú y tu tu dupla Sí hola hola voy a empezar a compartir la pantalla eh ah no me deja me dice preferencias de sistema Eli ¿puedes crees que tú puedes compartirla? Sí sí voy 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 bueno mientras saludos saludos no 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 mientras mientras terminan de compartir la verdad es que sí es un poco como generar contenido global desde lo mexicano sí pero luego nos pasamos de locales ese era el tema que quería yo como transmitirles entonces no es perder nuestra esencia ¿no? pero de repente luego terminamos muy local entonces ese es el tema perfecto ahí ya listo pues les voy contando Ayer le me complementas cualquier cosa esta es nuestra idea que afortunadamente ganó oro para PR el brief era bastante claro básicamente pues Ford tiene un programa de educación primaria el cual nadie o muy poca gente conocía porque la misma compañía nunca se había encargado de comunicarlo y pues justo la misión era como que ahora sí dar a conocer que justo Ford tiene pues estos programas de educación la verdad es que a mí me encanta cómo nace esta idea porque justo antes de que entráramos a este brief Eli dijo algo así como Ajax hay que divertirnos hay que volvernos locos con esta idea y nos encantó porque fue una corazonada esto no es una idea que nos matamos toda la noche haciendo y nada fue algo que Eli y yo sentimos y dijimos Eli es esta y pues nos fuimos con esta idea y lo que nos encantaba perdón es el storytelling porque empezamos desde acá para los que ya están viendo justo comenzamos con un error ortográfico en Ford fortalecemos fortalecemos la educación pública a nivel primaria en todo México con nuestro programa y ya desde ahí como que ya sembrábamos cierta duda de como de qué está pasando o por qué ese error por qué esa falta ortográfica y justo ahí es donde viene el hermoso board que hizo Eli y aquí les contamos justo nuestra idea lo que decíamos es queremos hacer pues la se trata de una idea de PR tiene que ser un golpe duro como que una acción que sea simple que pueda generar suficientemente ruido y de aquí nace la idea de qué pasaba si le quitábamos el nombre una letra al nombre de Ford para que quedara solo como Ford imagínense todo el ruido que iba a generar eso que mucha gente pasara por una concesionaria y viera que Ford de repente se le quita la D y parece un error ortográfico está mal escrita y la gente empieza a especular medios empiezan a especular qué está pasando y descubren que es porque así es como un niño que recién entra a primaria le diría al nombre de la compañía Ford no le dirían suele conflictuar o suele complicarse decir Ford completo para un niño que recién está entendiendo siquiera español imagínense una palabra que está en inglés y a ese felicito muchísimo Eli porque yo en cuanto me mostró el board yo la amé y le dije Eli te rifaste porque hizo del board también el título de la idea normalmente luego no sé está el título y aparte como que la idea pero las combino juntas y creo que es algo muy claro muy lindo y pues nada ya ahí comenzamos con toda la estrategia que creo que eso es algo que también ayudó un poco mi puesto soy content manager no soy un copy como tal entonces pues es algo que también pudimos creo que lograr bien en cuanto a la estrategia de cómo se difundía cómo contaba todo desde el teaser de que le quitamos una letra Ford y toda la gente empieza a especular que pasaba si en redes sociales también le quitábamos esa letra igual la gente pues se sacaba de onda los medios influencers y pronto descubríamos justo por qué nacía esta idea que pues era un video de varios niños a los cuales Ford ha ayudado en su camino a su futuro y que todos ellos pues o gran mayoría pues le decía Ford no podían pronunciarlo bien y ya como que justo pues un video recap de cómo de todo lo sucedido acaba un poco del impacto de cómo se vería de lo lindo que sería esta idea y lo que nos encantaba es que es muy sencilla o sea a veces eso es algo que teníamos con él y que decíamos tiene que ser algo sencillo por más que nos lo vamos pues quítale una letra a un logo y puede cambiar literalmente todo y nos gustó mucho y pues imagínense la enorme repercusión que podría tener y ya solo como que algo que nos parecía muy lindo la idea es que es algo súper simple es muy sencilla entonces más allá de que nos parecía como súper simple fue que a nivel ejecución es muy sencilla de hacer o sea nos parecía una idea muy ejecutable algo que podía hacer la empresa sin ningún problema entonces en arte todo fue como súper simple creíamos que la idea hablará por sí misma que todo se verá súper limpio porque pues es una idea muy sencilla y que creemos que es muy poderosa por lo mismo porque es algo que se puede hacer todo mundo podría hablar de ello y es algo que podrías ver en la calle y preguntarte por qué es que esto está diferente justo y pues ya terminada con unas slides de impacto de qué es lo que esperábamos y el bonito gracias por que se nos hacía muy gracioso incluso cuando lo pronuncias o le dices a un niño que te diga gracias por es como es una idea tan linda tan ingenua tan no sé nos encantó y pues nada genera una sonrisa en cuanto la contamos así que creo que ese es el mejor premio incluso muchas gracias muy bien muchas gracias a ver nos queda Olimpia creen que bueno no sé es que ellas tienen un despliegue tecnológico que todavía no agarro la onda entonces no sé de dónde van a compartir Diego de hecho nos va a ayudar a compartir el video precisamente para evitar que haya algo con el habla pero bueno Lupita y yo fuimos oro en media y en esta categoría nos pareció bastante retador en realidad el brief fue de TikTok business y básicamente lo que la marca nos proponía era como si bien los millennials son ya un segmento que sí utiliza TikTok en su día a día y de forma cotidiana pues para consumir contenido y tal de alguna manera todavía quizá no están tan renuentes están todavía un poco renuentes a a emplear la plataforma para crear contenido y esto es especialmente relevante cuando hablamos de emprendedores ¿no? TikTok es como una comunidad grandísima donde puedes encontrar un montón de ideas y un montón de personas que igualmente pueden estar interesadas en comprar tu producto e incluso la misma marca ofrece opciones de capacitación y un montón de cosas para emprendedores sin embargo pues pocos conocen como su facilidad y su utilidad entonces lo que teníamos que hacer básicamente era dentro de digamos el reto más grande que nos encontramos Lupita y yo en el brief era que la misma marca tenía que ser el medio y entonces lo único que nos propusimos fue vamos a ver qué tiene este gran medio como para innovar y para hacer llegar el mensaje de forma pues mucho más efectiva y pues esto esto fue lo que salió después de observar un poco la plataforma ya ahora gracias la realidad del emprendedor mexicano es que tiene que buscar dinero en todos lados para no descapitalizarse mientras intenta hacer que su negocio funcione por eso muchos de ellos recurren a TikTok buscando tips para un mejor packaging hacks para logística económica de todo menos a TikTok esta plataforma ofrece una gran comunidad para impulsar negocios además de tener opciones y capacitación para emprendedores a través de TikTok Business sin embargo pocos conocen todo su potencial y facilidad para usarla porque creen que no es para ellos si los emprendedores ya usan TikTok para obtener ideas para su negocio solo necesitamos que esas ideas que encuentren sean usar TikTok ¿cómo? encontramos que esta app maravillosa solo tiene una molestia un montón de usuarios caen por error en TikTok Bonus no por querer ganar dinero al referir amigos y ver contenido sino cuando de hecho lo que intentan es quitar el ícono y si esa molestia se convierte en ayuda para el emprendedor presentamos TikTok Bonus for Business encontraremos a los emprendedores a partir de sus comportamientos personas que busquen contenido como ideas para mi emprendimiento a esta audiencia le mostraremos el ícono de TikTok Bonus for Business cuando esté navegando al caer en TikTok Bonus for Business como siempre intentando quitar el ícono se les ofrecerá algo único gana dinero mientras usas TikTok para empujar tu negocio al registrarse recibirán misiones mes a mes ver contenido para aprender a usar TikTok en emprendimiento crear su cuenta de negocio crear sus primeros TikToks crear una cuenta de TikTok Business hacer su primer anuncio y más todas estas acciones les darán puntos en TikTok Bonus que se traducen sí en capital para su negocio y que también pueden usar para pautar anuncios en TikTok también podrán pedir a sus amigos que promuevan sus negocios con un código de referidos y al hacerlo podrán ganar puntos en TikTok Bonus teniendo así la mejor motivación ayudar a un amigo emprendedor y por qué no ganar dinero al hacerlo TikTok Bonus for Business transformando negocios un TikTok a la vez muy bien y justo creo que como mencionaba Ori el reto era utilizar a la marca como un medio pero creo que algo en lo que siempre nos basamos o creo que la fortaleza de esta dupla y como lo mencionaba hace rato Johnny es el consumidor o sea el mismo te guía qué es lo que necesita qué son las cosas en las que probablemente algunos algunas marcas algunos productos podrían mejorar para ellos y creo que ahí fue como probablemente escuchar al consumidor qué le sobraba probablemente o qué le estorbaba de esta plataforma que podía ser utilizado como este medio y sobre todo que podrías ganar ventaja para cerrar como este este loop de si ganas dinero en TikTok pero también lo vuelves a invertir para generar mucho más entonces creo que es algo que siempre nos ayuda muchísimo a escuchar al consumidor qué le está pasando qué está pensando de la categoría como lo mencionabas de manera cultural con qué es con lo que se enfrenta creo que allá ahora nos enfocamos en una idea en México pero ya cuando vayamos allá escuchar todo lo que hablan pues otros mercados no solamente al que estamos acostumbrados creo que eso nos va a ayudar muchísimo en escuchar más allá de lo que a lo que estamos acostumbrados a ver en mucha publicidad que nos encontramos aquí y sobre todo en casos con los que trabajamos diariamente perfecto perfecto felicidades chicas a ver Iván y quién me falta sí no bueno tú Diego sí Diego perfecto cuéntenos ustedes hola pues yo les voy a contar básicamente el reto que quería Maybelline que era superar las barreras al comprar en línea y resaltar esos beneficios del e-commerce aprovechar la tecnología y aquí algo que le quiero reconocer a Iván fue que desde que llegó la idea me dijo wey este es el oro y es el oro entonces creo que creo que no hay nadie mejor para contarla chale Iván venga les comparto pantalla de del board me avisan si lo ven creo que sí verdad pues nada la idea es bastante igual como que muy sencilla le contaba aquí a a algunos amigos y a la gente cercana que muchas veces las pláticas de creatividad llegan y te dicen ¿no? como que la idea se siente cuando llega la buena se siente cuando es esa ¿no? esa de oro ¿no? y justo cuando llegó por fin esta idea lo platicamos entre Diego y yo y le dijimos esta es ¿no? como comentaba el reto era hacer que la gente que no compra en línea actualmente pues voltee a ver este canal entonces en el brief contaban como que grandes beneficios del e-commerce ¿no? como muchas variaciones de los productos que tienen que normalmente en tiendas físicas pues no es posible mostrar como toda la gama de productos que tienen ¿no? de pronto nos pusimos a pensar y vimos como que este esta razón por la cual las personas siguen comprando de manera física y es justo probar los productos antes de adquirirlos ¿no? y también tenemos como que este comportamiento de manera digital de ver reseñas de productos antes de comprarlas ¿no? para ver si la compra que estás haciendo te queda bien o te conviene por así decirlo entonces lo que hace la gente al ir a los lugares físicos para probarse maquillaje se lo prueban en su brazo lo cual al probarse varios productos simula como un código de barras el cual nosotros dedujimos que podríamos escanear y una vez escaneado pues este este escaneo te servía para diversas cosas ¿no? una encontrar beneficios online que no encontrabas de manera física y dos que se podía convertir en data que le servía a las demás personas que iban a comprar en línea ¿no? de pronto podías buscar como que una una un tono de piel que se parezca al tuyo y te ayudaba a tu decisión de compra ¿no? si es que no podías ir a un a una tienda física entonces lo resumimos en esta en este pequeño encabezado Maybelline transforma la prueba física de productos en beneficios de e-commerce tanto para ti que todavía no das el paso como para comprar de manera física y tanto para la gente que que si está ya comprando de manera online ¿no? que les ayude para para tener como que este proceso de decisión de compra mucho más fácil y nada pues la idea es eso nos basamos en un comportamiento que la gente ya ya está haciendo y le estamos ayudando a que compre de manera más fácil y sin tener que ir a las tiendas físicas a hacerlo perfecto muy bien pues la verdad es que se siente muy bonito tener grandes talentos perfilándose para pues el gran gran certamen de los Juegos Olímpicos de la creatividad y un último consejo chiques Calions es una plataforma deslumbrante glamorosa vertiginosa si le van a entrar el relajo entrenle una vez que hayan entregado su pieza y mídale el agua a los camotes como decimos en México porque puede ser muy divertida pero también muy absorbente incluso muy decadente entonces no sientan que están yéndose de excursión y no hay límite y dosifiquen su experiencia porque si puede ser muy glamorosa muy decadente muy divertida vayan a hacer networking ¿saben? o sea si se quieren poner la peda de su vida se la pueden poner mañana pero accesar a la gente que está ahí nunca más ¿saben? o sea y desde las trivialidades como el año pasado me saqué una foto así con Naomi Campbell porque fui a su plática en la playa muy a gusto muy tranquilo pero si estás crudo y pedo en la playa no te enteras de eso y no asistes a eso entonces en serio sáquenle el mayor provecho a esta experiencia porque no regresa les deseo todo el éxito del mundo y felicidades no sé no sé si alguien quiera decir algo para cerrar no perfecto pues muchísimas gracias la verdad es que se siente muy bonito tener toda esta energía joven y creativa lista para explotar en CanLions cuídense mucho muchísimas gracias y pues a la gente que nos vio que esto ay miren espérenme porque hay un montón de comentarios en vivo espérenme miren Lucimón felicidades Ajax Marco García Germán González eh ah bueno aquí ya está nos pusieron que hay una que tiene humor y ganó oro qué bueno papi qué bueno yo tengo otros datos diría el gobierno pero como ustedes quieran eh felicidades Felipe Pipe eh Arai Raya Gina Torres Diana Sánchez Luis GR Daniel García Diana Sánchez Gina Torres Daniel García Luis GR así aplausos corazoncitos coreanos Selene García los mejores deseos Ivonne Mondragón Gustavo Iar Cari Elizabeth y no bueno hay alguien que hasta nos está pidiendo dinero que es de en París Dios santo o sea la gente luego entró random al en vivo pero bueno pues cariño que si eres real que te mejores y si no pues que estrategia de espanta moneta bueno pues cuídense mucho chiques que estén muy bien mucho éxito mucho mucho éxito y a nuestra audiencia muchísimas gracias somos la universidad de la comunicación la comunidad que aporta con ideas cuídense chau bien